Hola, ¿qué tal? Saludos desde los estudios del Nasdaq en Nueva York. Soy Mario Saavedra y esto es Dirigentes Televisión. Arranca una semana doblemente simbólica. Despedimos el martes un año intensísimo en los mercados. Salsista con el Dow Jones, que ha subido más de un 20%. Algunos valores como Netflix han hecho a muchos millonarios, pues se han cuadruplicado en su valor. Y entramos en un año que se espera positivo, con el optimismo de que no hay grandes escollos en el horizonte. Será el miércoles ya, el día 1, que es fiesta aquí y, por supuesto, van a cerrar los mercados. Por todo ello, no esperamos grandes movimientos esta semana en la que se van a dirigir a digerir los resultados de ventas navideñas, incluido el desastre de FedEx y UPS, que han sido incapaces de cumplir con las entregas de los paquetes de una Navidad en la que se han batido récords de compras online. Este lunes conoceremos la venta de casas, los datos de venta de casas pendientes, que se espera suban un 1% tras una caída de un 6% en noviembre. En martes, el precio de las viviendas con el índice Case-Shiller para el mes de octubre. Recordemos que los precios de las casas subieron ese mes con respecto al mismo a octubre del año anterior. Atención, más de un 12%. El miércoles cerramos, como decimos, y el jueves, un jueves intenso, con el ISM Manufacturero, el pulso de la industria, que se espera que esté alrededor de 57, casi como el mes anterior. Y ojo, porque también hay datos de nóminas nuevas, las registradas por la empresa ADP, un anticipo del dato de empleo. Eso va a ser lo más importante de la semana. Que tengan una muy feliz entrada de año. Nosotros lo celebraremos aquí, en Times Square, con miles de personas más, seis horas después de que ustedes se tomen las uvas allí. Soy Mario Saavedra y desde Nueva York les despido para Dirigentes Televisión.